La veía con mucha ignorancia, sin saber realmente lo que es el ser actor. Ese ser que trabaja fundamentalmente consigo mismo, con sus emociones y con su cuerpo. Es una carrera que te exige profundamente conocerte a ti mismo para poder renunciar a ti mismo. Poco a poco ha ido despertando en mí ese mundo interior que había tenido olvidado y que a través de las caretas de diferentes personajes me ha ido empujando a explorar esa interioridad del universo humano. Me ha hecho definitivamente una persona más sensible, más tolerante y sobre todo respetuosa. Sea para mí lo es todo, creo que ha sacado la mejor versión de mí. Yo era de los que creía que en este medio un gran resultado era por arte de magia o por intuición o simplemente por suerte. Nadie me explicaba que detrás de esto existe un sinfín de horas de trabajo, de esfuerzo. Me ha quitado el miedo al fracaso y el miedo a experimentar.